Salsa Me entregaré, de cuerpo y alma entero, seré tu perro fiel Amante y compañero, te pintaré un color Para cada mañana y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, para empezar a las plantas, quieras de mis sueños, Dios mío, no serás el alma Y así me siento Adiante sostenemos, recorreré tu cuerpo, me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero, seré tu perro fiel Amante y compañero, te pintaré un color Para cada mañana y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, entre sábanas blancas, y en el haz de mis sueños, conocerás el alba Y así meciéndonos, adiante sostenemos, recorreré tu cuerpo, me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Vamos a volar, entre sábanas blancas, y en el haz de mis sueños, conocerás el alba Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y a ti me entregaré, me entregaré, en vida cuerpo y alma Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y me aumenta el deseo hacia ti, al saber cuando me amas Digo bailar contigo esta noche, con el ritmo suavemente A prisionar tu cintura, darte un beso de repente Bailando, bailando Bailando, bailando Sentir tu cuerpo cerca al mío, mirándonos fijamente Llevar tu boca a mi boca, darte un beso de repente Y escuchar tu voz en mi oído Y escuchar tu voz en mi oído El más rico beso de tu boca, quiero que sea a mi boca El más dulce beso de mi boca, quiero que sea a tu boca De tu boca amor, a mi boca De mi boca amor, a tu boca De tu boca, a mi boca, rica boca, deliciosa De tu boca, a mi boca, como fruta que provoca De tu boca amor, a mi boca De tu boca amor, a mi boca Un beso, un beso Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa brisa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos voten tus palabras Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío De las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa brisa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que a mis oídos voten tus palabras Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Que a mis amigos yo les hablo de ti Me acuerdo 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 de ti Dime por qué, dime por qué Te vas, me mandaré soledad otra vez Porque es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor No me acuerdo de ti Es que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te invito Te invito Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento 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 Ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre Y a veces sufre Y como llora Dime por qué Es que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Te lo digo Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá ¡Oh! Es que el amor Que yo tengo Te lo di Preguntándome Y mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Es que el amor Que yo tengo Te lo di Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Un anillo en el dedo Es mi mujer Una estrella en el pelo Es mi mujer Un secreto al oír Un sabor conocido Un color familiar Toda una vida Una voz escondida Es mi mujer Fieresilla dormida Es mi mujer Una suave veneno Un amor sin veneno Una forma de amar Desconocida 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 Y así la quiero Así amor de cuerpo entero La quiero mujer Y así la quiero Así mujer cada momento La quiero tener Una tarde caliente Una tarde caliente Es mi mujer Una tarde caliente Una noche de vientos Es mi mujer Una noche de vientos Una lluvia constante Y te quiero distinto Un encanto total En enamorada En enamorada Y así la quiero Así amor de cuerpo entero La quiero mujer Y así la quiero, así, mujer, cada momento la quiero tener Así la quiero, amor de cuerpo entero, así la quiero tener Así es que yo la quiero, mujer, cada momento y siempre a mí la boca quiero tener Así la quiero, amor de cuerpo entero, así la quiero tener Como una flor que necesita del agua para vivir, te necesito mujer, así Así la quiero, como una estrella en el cielo, amor de cuerpo entero Una voz escondida, mi fieles silla dormida, amor de cuerpo entero Un secreto al oído, una estrella en el pelo, amor de cuerpo entero Y así la quiero, 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 amor de cuerpo entero Dijiste no soy yo, es el destino Y entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es el último que muere? Y si tú ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza si es el último que muere? Si tú ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza si es el último que muere? ¿De qué me sirve la esperanza si es el último que muere? Probablemente te llame en la madrugada Pidiendo tu explicación es el por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco la de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente mi futuro Por no observarte Aunque llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea perparente Y me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Deciría que por números Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caiga sin cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo Probablemente No se borran los momentos Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Deciría que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caiga sin cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Todo lo nuestro Justo solo No se borran los momentos Gracias por ver el video.